Esta es la historia real de Acosador Nocturno En primera persona Lo que quiero contar esta noche pasó en la zona norte de Rosario No quiero dar mucha información, si bien pasó hace poco más de 30 años hay cuestiones legales de por medio En esa época los narcos no andaban jodiendo tanto por los barrios Si teníamos algún que otro problema Cierta vez comenzó a correr de boca en boca Cuiden a los chicos y los niños que han da suerte un degenerado Este tipo de cara cubierta actuaba por las noches generalmente Seguía a las chicas en las paradas de colectivo Rara vez actuaba de día Por ejemplo, una siesta Estábamos tomando mates en una plazoleta que tiene enfrente un descampado A mi vecino, el chiquito se le perdió de vista Lo vimos yendo a ese descampado Alguien que estaba escondido entre el largo pasto Lo llamaba con la mano No nos colgamos y fuimos rápido Agarramos al niño y otros se metieron al pastizal Pero no pudieron cazarlo al HDP Ya comenzó a ser grave Cuando se metía a la casa de mujeres que vivían solas O que el marido trabajaba No te hablo del Alto Palermo Acá saltaba unas chapas o el tejido Y ya estaba en la casa el enfermo No recuerdo si llegó a perpetrar algún ataque Sí me acuerdo verlo correr De los tiros También La terrible noche En que se desencadenó todo Una vecina salió en toallas a la calle pidiendo auxilio Dijo que se estaba duchando Y este tipo se colgó de una ventanita desde el patio para espiarla Fue un quilombo de gente corriendo para todos lados Mi viejo cazó el viejo Chevy Lo peor de todo es que el loco En vez de rajar por las patas Fue a otra casa Oímos un grito El hijo de puta se quiso meter a donde duerme mi hijo Agárrenlo Ahí Lo vimos corriendo Mi viejo aceleró para alcanzarlo No sé cómo sucedió Fue todo muy rápido Recuerdo que lo estábamos cercando Y de la nada Ya pude sentir al coche pasándolo por encima Es terrible lo que te voy a contar Pero hasta escuché el crujir de su cráneo Todos vinieron a ver Fue una muerte instantánea Mi viejo estaba mal Quiso ir a la policía Pero los que estábamos ahí En plena madrugada Unos ocho o nueve Hicimos un pacto de silencio Cada uno a su casa Después denunciamos Que hay un tipo tirado La policía Ni siquiera hizo indagaciones En la muerte del tipo Cuando constataron La identidad del sujeto Parece que pensaron Que ni faltaría Pedrasta convicto Fuzgado desde Buenos Aires Ayudé a mi viejo A lavar el auto Nadie más Habló del tema Parecía un acto justo Aquello Algo presentía yo Pero era más que la culpa Algo iba a venir Y no estuve errado A los tres o cuatro meses Una noche Estábamos con papá Mirando fútbol Y tomando cervezas En el entretiempo Aparece mamá en camisón Y temblando Me tocaron los pechos Mientras dormía Me di la vuelta Pensando que eras vos Y sentí este frío Y un olor feísimo No había nadie Papá Que nunca fue poeta Le dijo Habrás soñado con Luis Miguel Vení Quédate con nosotros Esa madrugada Yo me desperté Dando patadas Es que sentí Dedos fríos Y de uñas largas Deslizándose por mi pierna Al prender la luz No vi nada Pero sentí lo mismo Que mencionó mi madre Un hedor a cloaca Tiempo después Escuché de un caso En una zona de campo En Buenos Aires Donde un violador asesinado Se les aparecía A los vecinos Pero esto es distinto Los demás vecinos No contaban nada raro Todo lo que voy a relatar Pasó exclusivamente En mi casa Cada vez que me siento A desayunar Me acuerdo de esto Era un sábado temprano Me exprimí un pomelo Me hice un café Con dulce de leche Y tostadas Estaba ya sentado A la mesa Listo para desayunar Cuando detrás mío Cayó una escoba La pongo de nuevo Donde estaba Al sentarme Veo que el frasco Con dulce de leche No estaba donde lo puse Estaba en el borde De la mesa Un poco más Y se caía Lo traigo más cerca Doy un sorbo Al café Y automáticamente Escupo todo Sabía terrible Pensé que la leche Que le puse Estaba agria Pero probándola Me di cuenta que no Fui a tirar todo En la pileta Y entonces Sentí claramente Como si alguien Me pasase la lengua Por el costado Del cuello Asustado me di la vuelta Y el frasco De dulce de leche Vi que volvía A estar en el borde De la mesa Mi viejo Notó que también Presenciaba cosas raras Pero viste Como es la gente De su época Se creían Rambo A la noche pasé Mientras él miraba Una película Lo vi dar un sorbo A su lata de cerveza Hacer gesto de asco Y después ir a tirarla Diciendo Chino de mierda Mirá lo que me vende No le compro nada más Eso de las cosas podridas También lo vi en mamá Tirando una bolsa De tomates Comprados el día anterior Le dijo a papá Que mire la heladera A ver si andaba bien Sí, ya miré Se quieren hacer los vivos En el barrio Vendiendo porquería Ya me van a conocer A mi viejo Se le bajaron los humos Con un buen susto Un domingo Acompañé a mi madre A la misa Al volver papá Estaba nervioso Fumando No saben lo que me pasó Salí a sacar la basura Cuando quise volver La puerta No se me abría Desde el otro lado Había alguien Cagándose Me de risa Le llamé al vecino De enfrente Que se quede en la puerta Por si salía Salté yo por atrás Entré pero no vi a nadie El fantasma perverso Conoceada por un muerto Bueno Estaba seco Estaba seco Ennegrecido Cuando lo olí Lo tiré rápido A un costado Un minúsculo pedazo De carne putrefacta Nos quedamos mirando Nos quedamos mirando con mi viejo Estupefactos Fue así Que cuando tiramos ese resto A la basura Terminó todo Hasta hoy día Sigo sin creerlo Pero parece que hay cosas Que siguen atrayendo A los muertos Así sea una minúscula parte De su propio cadáver Más que una venganza Fue como un lazo Que hizo que se pegue a nosotros El maldito muerto El acosador Nocturno Esta historia es real